A ver, levante la palma, la palma, viva, 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 viva No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí ante el sede No me gusta sentirme al sede cuando te vives a mi vida No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta sentirme al sede cuando te vives a mi vida ¡Pues de quieroאת! ¡G delivery de la palma, viva, viva, viva! ¡G le допusivo! ¡G Dol- Palma, viva, viva, viva! ¡Bentita vieja! ¡Señorita vieja, no va! ¡No, dinero, para, para, para! No me gusta sentirte cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz ¿Dónde vivirme tan solo en un fantasma grande de todo? Vendiendo de tal maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Así como si no volviera Ahogándome para las mudas Con las manos duras Y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos Callándome la voz Y en almanos de los dos Así miento de un caso perdido Así como si no volviera ¡Gracias!